Leito, tenemos una sorpresa para vos A ver Del otro lado, del otro teléfono Aquí de la Welcon Una persona a quien vos aprecias mucho Y a quien nosotros queremos en demasía Es todo tuyo Sabes de quien estamos hablando Si, yo creo que si Me imagino Y bueno, me comentaste Y estábamos pensando a ver que decíamos Porque Tanto tiempo haciendo esto Siguiendo a Banfield Haciendo muchas cosas juntos Pudimos cumplir Muchas metas y darnos muchos gustos Nuestro primer programa Nuestro primer programa en vivo Programas con invitados El programa que soñamos siempre con Banfield En aquel Campeonato 2009 Y bueno Siempre uno va subiendo Y va viendo muchas cosas Y va creciendo Y va viendo crecer a los demás Y en este caso Bueno, una persona que La conocemos de toda la vida Vemos su paso a paso Y bueno Y también Te acordás de cuando Pateaba la pelota en la vieja platea Cuando jugaba ahí Con sus amiguitos De cuando entraba a la cancha De cuando sacaba fotos con los jugadores Cuando Se puso por primera vez La camiseta Para jugar un partido En las divisiones inferiores Cuando se puso El chaleco De alcanzar pelotas Para estar en un partido De primera Ahí en el Césped del Del lencho Diferentes cosas Que fueron pasando Las buenas Y las otras Que también Le hicieron crecer Que le hicieron aprender Muchas cosas Y que Lo más importante Es mantener La esencia Siempre bien contenido Por la familia Que son Ustedes Y bueno Hoy vive una Realidad Que Bueno Lo tiene Alejado De Nosotros Pero con ese Comienzo De carrera Que Que tanto Desea Y que Seguramente Será Fructífera Por lo que es Por lo que es Por lo que mantiene Y por lo que genera Para los demás También Es una gran persona La queremos mucho Y estamos hablando De nada más Ni nada menos Que Federico Gesualdi Tu hijo Héctor Moncho Poli también El hermano de Sofi Y bueno Para nosotros Un amigo Y un hermano más Fede Estás ahí ¿Cómo estás? Sí Muchas gracias Muchas gracias Por todo ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? Nosotros bien Bien Acá estamos Contanos un poquito Cómo lo estás pasando allá Bien 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 Por suerte Todo bien Son cosas nuevas Experiencias nuevas Que Que Nada Como dijiste recién Después de tantas malas Yo creo que Un cambio De este De este estilo Es bastante bueno Que Que esté pasando Y bueno Luchándola acá Como Como se debe Le mandamos a la gente Federico Gesualdi Es arquero Categoría 97 Estuvo en Banfield Jugando desde la séptima división Hasta hace poquito Hasta la cuarta Alternando partidos En reserva también Y bueno Le ha llegado La oportunidad De emigrar Está en el fútbol Italiano En el club Marsala 1912 Él tendrá mejor Pronunciación Seguramente Pero Pero bueno Y actualmente Ya forma parte Del primer equipo Italiano Así que Bueno Fede Primeras felicitaciones Y bueno Contarnos un poquito Como 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 estás Y Como estás Ante este desafío Ya una vez concretado Directamente El pase Sí Por suerte Ya Bueno Primero El tema del pase Ya se solucionó Un Un traspapeleo Que Demoró más De lo que Esperábamos Pero bueno Por suerte Llegó Llegó el transfer rápido Una vez terminó Todos esos papeles Y bueno Después En cuanto En cuanto a lo futbolístico Me pude adaptar rápido En cuanto al entrenamiento De arqueros Es Muy similar A lo que A lo que Laburamos En Argentina Y después Bueno Lo básico Lo principal Que es el idioma A lo primero Me costó un poco Pero Ahora más o menos Me defiendo bastante bien Entiendo muy bien Hablo No hablo tan bien Como entiendo Pero Pero me defiendo Bastante bien Por suerte Me tocó Ahora estar Con Con dos chicos Argentinos Uno Migró para otro equipo Yo estoy con Con otro de los chicos Que Dio la casualidad De De la vida Del fútbol Que ya nos conocíamos Desde antes Tenemos Mucha gente Mucha gente En común Este Conocidos Amigos Y bueno Dio la casualidad De que De que nos encontramos Acá Y convivimos juntos Todos los días Vamos a entrenar Todos los días La verdad La pasamos La pasamos muy bien Y afrontamos Estamos afrontando Todas las que ven Todas las que ven Que sean para bien O para mal Las que estamos Afrontando Muy bien Me parece muy bien No voy a monopolizar La charla Agradezco mucho El gesto De haber comenzado A hablar con vos En un momento particular En donde bueno Se mezclan muchas Emociones Para mí Es importante Pero bueno Le cedo la palabra Para no manchar Esta nota tan linda Fede ¿Cómo estás Diego? Nosotros extendidos No es lo que te decía Leo Estamos todos muy contentos Por este presente Y vos como notás La diferencia De quizás De Banfield De no tener un lugar Y de encontrar Sí un lugar En el fútbol italiano Y con todo lo que significa ¿No? El calcio La copa El torneo Bueno La copa que ustedes juegan Como torneo local Y también La copa Italia Que es un torneo Importantísimo ¿No? Gracias Diego ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes para ustedes Buenas noches Ya acá Sí Es algo que Es la vuelta del fútbol Hoy en día Es todo Como así Capaz que No tenés chance En algún lugar En otra parte del mundo O sea O en otro equipo Eso nunca se sabe En esta oportunidad Se vio así En Banfield Lamentablemente Con todo lo que llevamos El club Y Todo Todo lo demás Mucha chance No se presentaron Después Uno En la particular Yo me quedé tranquilo Porque sé que Que defendía a muerte La camiseta Porque todos saben Lo que implica Jugar con Con la camiseta En la camiseta Porque el fútbol Es una rueda Hoy estás Hoy estás arriba Tenido en cuenta Otro día estás abajo Sin que nadie te dé bola Y bueno En esta En esta nueva etapa Me toca estar De una manera particular Y nada Aprovechando Aprovechando todas las oportunidades ¿No? Porque Qué sé yo Después Como te dije recién En tantas malas Que se presenten Las buenas Es algo Es algo muy lindo En lo particular Otro mundo En lo futbolístico Y otro mundo ¿No? Porque Comenzamos Lo que es Italia Por lo histórico Por los lugares Digo Cuando te toca Ir a recorrer las canchas Donde van a jugar Todo Es toda una aventura Digo ¿No? Más allá de lo futbolístico Sí, sí Es todo Es todo nuevo Qué sé yo Desde paisajes Hasta salir a pasear Hasta los estadios Todo Todo Es algo Completamente nuevo Y bueno Nada Lo aprovecho Desde que me levanto Hasta que me voy a acostar Vaya donde vaya Vos sabés que Me han mostrado Algún video ¿No? Tuyo Que ya estuviste mostrando De profesor De canto ¿No? De muchos muchachos Con los temas de Banfield Estás repatriando Hinchas de Banfield Por Europa ¿Viste? Sí, sí, sí Olvidaste Con la camisera A todos lados Cantando Caminando por el centro Estando No sé En algún restaurante Haciendo cualquier cosa Siempre Todo relacionado Con Banfield Hay un Tengo un compañero Que es africano Que está acá Con nosotros Y sí Le estuve Le estuve enseñando Muchas cosas De Banfield Y vos sabés que Bueno Que vos seas hincha de Banfield De pibe Eso tiene que ver Con una herencia familiar Que está tu papá Acá al lado Pero que hoy está Siempre es muy verborrágico ¿No? Pero hoy está muy calladito ¿No? Ahí haciendo los Mandando los tweets Todo Y bueno Yo también pienso ¿No? Que en tu De tu infancia De las imágenes Uno se Yo me acuerdo No sé De vos De chiquitito Copa Libertadores Copa Sudamericana Garrafa Sánchez El Loco González Tantos jugadores Rodrigo Palacio Y vos también Supongo que tenés Muchas imágenes Con tu viejo De la mano Entrando a la cancha Al campo de juego ¿No? Sí Sí Esas son Son cosas que Siempre la voy a tener En la cabeza No me la voy a olvidar Nunca Siempre voy a hacer Lo mismo Siempre le voy a estar Agradecido Que me haya Que me haya Hecho Hinchas de Anfield Porque es Lo mejor que me pudo Haber pasado en la vida Y Y sí Sí Como vos decís Siempre Voy a tener Estas imágenes En la cabeza Siempre Con toda La cantidad De jugadores Que pasaron Que después Ya se retiraron O siguen jugando En Europa O mismo en Argentina También Copa Libertadores Todas las cosas Que pasamos Por Banfield Que pasamos Todos juntos Nunca Nunca me la voy a olvidar Siempre la voy a tener En la cabeza ¿Qué tal Fede? El Moncho habla Para todos Y tu papá Para vos La verdad que siento Primero un orgullo Espectacular Por lo que te está pasando Y después La verdad que siento Un orgullo Impresionante Al escucharte hablar Así de Banfield Donde no te dieron La oportunidad de crecer Simplemente De entrenar Y bueno Hay que estarle agradecido A los técnicos Y todo Pero no te dieron Las mismas oportunidades Que le dieron a todos Y eso es un dolor Muy grande Para nosotros Pero escucharte hablar Y ver con el amor Que hablas de Banfield Eso es Fuera de serie Sí, bueno ¿Qué tal Fede? ¿Cómo estás? Bien Sí, qué sé yo Uno sabe que Que nada Yo particularmente Amo, amo Amo el club Amaba ir todas las mañanas Al club Compartir Con mi compañero Lo mismo Disfrutaba Cuando me tocó Ir a entregar Con Primera Mucho tiempo Con Almeida Este último tiempo No tuve La oportunidad De compartir En entrenamiento Con Primera Pero así Banfield Es mi vida Es mi segunda casa Hoy en día Me toca estar Me toca estar afuera Pero Pero nada Banfield Significa mucho Para mí En lo particular Mira Pase lo que pase Esté donde esté Yo me voy a ir Siendo hinchada Banfield Eso no 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 te dan duda Después de todas Las que pasamos Es eso Es algo Es algo muy fuerte Hoy Hoy en día Banfield Es Es mi Segunda vida Mi segunda casa Es así Es así Es simple Bien Bien Pero dejándolo de lado Y enfocándote allí En el club Marzala A dejar todo Fede Porque comienza Tu futuro Profesional Ya comenzó hace unos 15 días Cuando cerraste el contrato Y bueno Es un orgullo Para Para No solo para nosotros Sino para muchos Hinchas de Banfield Que se enteraron Que te saludaron Y que Bueno Por la distancia No te ven a vos Pero Nos cruzan a nosotros Y nos dicen Bueno Un montón de Un montón de cosas Que vos ya las sabés Porque te las cuento Y no sé Te esperamos con Te esperamos con mucha alegría Esperamos Todos con mucha alegría Que la pegues Como se dice En la jerga ¿No? Como quien dice Sí, sí, sí Con lo primero que dijiste Con respecto a eso Siempre Uno Trata Y Separar Lo que es Sentimiento Y lo que es La profesión de uno Como lo vengo haciendo Desde que soy chiquito Porque La mayoría De los que me conocen Ya saben Por la que pasé Entonces Son dos cosas Totalmente distintas Lo que Repito Los sentimientos de uno Con Con la profesión Es Es así Yo soy hincha de Anfield Y Eso no No lo No lo va a cambiar nada Pero Hoy en día Estoy enfocado En lo que me toca En mi carrera Que Lo que me toca Es Acá Acá en Italia Acá en Marsala ¿La gente de Marsala, Fede? ¿Los hinchas? No, bien, bien Por suerte Como le dije Primero a Leo A lo primero De ahora Lo primero Que costó Fue el idioma Viste Adoptarme Pero Más Que tengo ayuda Acá A Fede Que es otro De los chicos Argentinos Que Que está conmigo Que si habla Italiano La verdad Que es bastante Llevadero Después Arribaron Otros compañeros También Que saben hablar Italiano Y español A la vez Entonces Me fueron dando una mano Y ahora Más o menos Me defiendo Leo ¿Está en línea todavía? Sí, sí Estoy acá Estoy un poco tranquilo ¿Cómo anda? Sigue al cielo Una preguntita más Por ahí Si le puedo hacer Porque no No sabemos qué preguntar Es mucha la emoción Que tenemos Sí, sí No, no La verdad Que iba a ir más Por el plano futbolístico Pero recién dijiste Que la pegue ¿No? Que la agarre Primero ¿No? Sí, claro Como le decimos Tiembre Exactamente Ah, cara dura Cara dura Los partidos Que le habré hecho ganar A este muchacho En papi Pero bueno Por Dios Por Dios No, mejor ni hablar Mejor ni hablar Nada, Fede Yo por mi parte Nada Sabes El sentimiento Lo que Bueno Lo que Lo que tenemos Lo que nos une Todos estos años De haber De haber visto Visto crecer No sé De ver cosas Y disfrutarlas también Junto a vos O sea Más allá de las cosas Difíciles Que han pasado No sé De haber cumplido Ciertas Ciertas metas La verdad Que se genera mucho Orgullo Y bueno Ahora enfocarse En la parte futbolística En ser como siempre Como Lo fuiste En los clubes Donde estuviste Mantener Esa disciplina Deportiva Como bien decís Tener las cosas claras Ser responsable Creo que todo eso Es lo que Es lo que a uno No va a llegar Directamente A pegarla Como dice tu viejo O a que O a que las cosas Se den de la De la manera Que se vayan dando ¿No? Pero Pero siempre Manteniendo una Una línea Una conducta Las cosas llegan ¿Eh? Sí, sí, sí Eso es Eso es claro Siempre la La conducta Tiene que ser positiva Porque Si uno no No es derecho Con Con lo que hace Pocas veces Se llega Al objetivo Es así Es verdad Uno Desde hace mucho tiempo Viene tratando De hacer las cosas bien O De la mejor manera posible He cumplido He cumplido varias metas Nunca me las he imaginado Pero con el pasar Del tiempo Yo soy Lo que nunca se conforma Con nada Y siempre quiere más Siempre quiere más Y bueno Clarito Llegamos Fuerte De casa Así que A la hora Finito el día Y A dormir Eso es un caladura No lo explique No lo explique Porque se entendió Fue medio italiano Y medio castellano Y bueno De más hasta decirte Fede te manda saludos Tu mamá Que está muy eufórica Y feliz Está Fabián Está el laucha Acá en los controles Están todos Vinieron porque Sabían que ibas a hablar vos Y bueno Para escucharte un poquito A la distancia Sí Me imagino Como esta mamá Sí Ahí está Ahí está Y mira Por el apoyo De después De tantos años Qué sé yo Esto es una Oportunidad única Qué sé yo Lo esperábamos Después de tantos años De tanta mala Una buena Por suerte llegó Este Y bueno Ahora Luchándola acá Como ya sabemos Estamos acá A miles de kilómetros No me voy a chicar ahora Después De toda la que pasaron Las malas te hacen Las malas te hacen fuerte Como vos decís Como quien dice Que la fe Obviamente De las malas te hacen fuerte Claro De las personas malas Que siempre Que siempre hay Porque en todo momento De la vida En todo momento Futbolístico Hay malas personas Hay malas personas Que no quieren que uno Que eso De esa vida Sirvió para Para ahora Estar acá Y meterle Meterle A todas Todas las que vengan Saber cómo reaccionar Ante Ante los momentos difíciles Que quizá Yo ya pasé en Manfield Este Y bueno Nada A seguir A seguir Que ahora Si todo va Como tiene que ir Seguramente Vuelva para 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 disfrutar Unos días La navidad Y El año nuevo Con la familia A meterle con todo Que alguna de esas personas Este Ya no están más en el club Y algunas quedan Por el momento Pa Te queremos mucho Y bueno El sacrificio Si acá se ríen Saben por quien lo digo Pero bueno Vos también sabes Por quien lo digo Hay mucha gente Hay mucha gente de esa Y hay mucha gente buena En el club Que la verdad Que es más la buena Que la mala Por eso Por eso Uno aprecia mucho A la gente Ahí en el club Te queremos mucho Pa Y sabemos Que la vas a pegar Si si Eso Uno sabe Que el tiempo Pone las cosas En su lugar Y nada Cada persona Va a tener Lo que se merece Así que bueno Le mando un abrazo Enorme Ya me voy a dormir Que ya estamos A medianoche Y bueno Que vale nada Y forza Pa Un beso grande Forza Un abrazo Para todos Saludos para los muchachos Ahí también Ahí estábamos Lo escuchábamos A Federico Gesualdi Arquero Ex arquero De Banfield Arquero de la Cuarta De la Tercera División Que hoy está jugando En Italia No es un dato menor De no tener un lugar Acá en el fútbol Argentino En el club Donde se formó Durante mucho tiempo Hoy sí Con la alegría De poder hablar De que está formando Parte de un equipo Que está jugando En Italia En un club Con mucha historia También allí en Sicilia Con la posibilidad De jugar la Copa Argentina La Copa Italia Perdón Allí también Y con todo lo que significa Leo Un torneo Muy prestigioso Cuántas veces Uno ha hablado De los partidos Que se juegan En Italia De lo que significa La Copa Italia Para el fútbol Internacional Seguro Y también Escuchándolo a Fede Se ve Y se analiza El crecimiento De lo malo Tenés que Rescatar lo bueno Dicen Pero también Es una virtud Saber Rescatarlo Y creo que Fede puso Eso En primer lugar Y bueno Eso lo hizo Entrenar cada día Con más Fuerza Y bueno Creo que Este presente Es bien Merecido En cuanto a la parte Futbolística La verdad que sí Es una opción Muy linda Hoy en día De poder jugar En Italia Y bueno Donde Donde muchos jugadores Quisieran Estar Así que por eso También No me quedan dudas De que Va a saber Aprovechar Esta oportunidad Porque no No a cualquiera Se le presentan Y bueno Y además También Ha hecho Muchos Muchos sacrificios Para poder estar ahí Y bueno Todo con esta Con este camino ¿No? Se va a ir Se va a ir dando Seguramente Yo Particularmente Quiero Quiero agradecer El Espacio Por haber estado En esta Oportunidad Con una nota ¿No? Como Como me decía El padre De Febe Ahí Que bueno Que soñamos siempre Por hacer Y bueno Que me hayan tenido En cuenta En el momento En donde yo No estoy tanto En el medio No estoy tanto Con Coy y Banfield La verdad que a mí Me alegra mucho Me pone Me pone muy contento Y me da Me da mucha fuerza Para continuar Y poder estar pronto Con ustedes Dale Gato Metele las pilas Y Que va a salir Todo bien Y bueno Vos seguís estando En Código Banfield Por más que no vengas Aquí a la radio Mirá que te voy a buscar Te traigo de De los pelos Te traemos De los pelos Mirá que tenemos Tenemos un lío acá Con los twitters Con las cosas Claro Es una cosa de loco Pero bueno No agradecerte Porque Porque accediste En este momento Y sabemos que estás complicado Para estar Y bueno Es otra Otra de las cosas Que cumplió Código Banfield Fue Haberle hecho La primera nota En lo profesional A bueno Federico Gesualdi Mi hijo Tu más que amigo Y querido ¿No es cierto Gato? Bueno ahí estábamos Ahí se cortó Me parece Con Leito Un saludo Un saludo para Leo Y bueno Hoy con la satisfacción De hablar De lo que ha sido De lo que hablábamos En lo futbolístico De la posibilidad De charlar con Con Fede Como un jugador profesional Y teniendo en cuenta Que uno lo conoce Desde que es un chiquilín Que andaba por ahí Corriendo por Por la cancha Hoy convertido En un hombre En un jugador profesional Y también Para replantearnos Muchas cosas Cuando uno se dice ¿Qué es lo que pasa En las decisiones Que se toman En el futbol Muchas veces Porque por ejemplo Que vos me decís a mí Hay un jugador Hay un arquero Que no tiene Mucha continuidad En Banfield Y hoy por hoy Está en Italia Denota que hay algo Que no está muy bien En el medio Porque tengamos en cuenta Algo que dijo Fede Que no es un dato menor Yo me acuerdo Cuando Un día Me dijiste Mirá Almeida lo convocó Para que vaya a entrenar Con la primera Y Almeida ya estuvo Hace un par de años En Banfield O sea vos fijate Hace dos años atrás Mínimo Lo convocaban A hacer la pretemporada Con la primera O había veces Que vos No sé Me tocó ir al predio Y lo veía Fede Peloteando Con los muchachos De primera O sea que estaba Corriendo con Juanito Entonces Uno se pone a pensar Muchas veces Las decisiones De la gente que está No son favorables O sea para Para lo que tiene que ver Con el patrimonio Del club Que son los jugadores Vos fijate que En su momento Hace dos años y pico atrás Estaba entrenando con primera No te quepa la menor duda Y después recriminan En el club Que no hay sentido De pertenencia Después de haber escuchado A Fede El sentido de pertenencia Muchachos No te quepa la menor duda No te quepa la menor duda No te quepa la menor duda No te quepa la menor duda